Eso le dio la vergüenza a él, ¿eh? ¿Eh? Que venía acá arriba, Ivana, para que le deje en el problema. ¿Y esos son guayos? No, no. Ah, pero él lo cortó el otro. Ponte el motor a esa, a aquel, a contigo. A los dos. ¿Y de dónde es aquel? Mira, el que tiene que agarrar, boña. Mira, se me entiende a yo. ¿Tiene que agarrar? Mira, el que tiene que agarrar. ¡Gracias! Mauna! last time El cortó el otro, Hay un filmazo ¡Aquí abajo! Yo no estaba grabando ¡Suscríbete! 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 ¡Animal! ¡Gracias! ¡Gracias!